Un completo programa de teleasistencia domiciliaria para personas mayores vulnerables denominado Melipilla Cuida a sus Mayores fue presentado por la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor Cenama, Rosa Kornfeld. La iniciativa, que beneficia a 246 personas mayores en situación de vulnerabilidad de sectores urbanos y rurales de Melipilla, contempla la entrega de un servicio de teleasistencia domiciliaria y de conexión de redes. A los beneficiarios se les entregó un teléfono móvil y apretando un solo botón les permite comunicarse rápidamente con una operadora en caso de necesitar algún tipo de ayuda de emergencia u orientación. Para nosotros es un proyecto piloto que es muy interesante porque es un proyecto de teleasistencia. Eso significa que a adultos mayores que viven lejos de los centros de atención de salud o poco rural se les entrega un teléfono, un dispositivo para que ellos puedan contactarse con una central que los registra, que les habla, ellos pueden decirle cuando tienen una emergencia, pueden decirle también si tienen una caída o un problema de salud o simplemente cualquier comunicación de soledad, de angustia que se les puede producir. En la ocasión la directora nacional de Senama precisó que a través de este proyecto se está ampliando la oferta de servicios a las personas mayores, avanzando en la protección social y contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Esto se llama teleasistencia y en otros países del mundo esto se usa mucho con los mayores y para Chile a través de Senama por lo menos es una primera propuesta que estamos haciendo a nivel comunal y por eso lo hicimos en Melipilla porque tiene también una zona rural bastante importante. Las áreas de atención del servicio corresponden a salud, emergencias de seguridad, información de servicios municipales o acompañamiento principalmente. Esto se está monitoreando, esto Senama lo va viendo como se está haciendo, hay otras comunas que lo hacen por su cuenta también, hay otras comunas que lo han contratado directamente pero a través de Senama como les digo la primera y ojalá podamos tener un buen resultado para que podamos replicarlo en otras comunas. Explicó la operatividad de este servicio, el cual espera apoyar a los adultos mayores en diversas atenciones. La central es la que da la información y ellos tienen una red de personas a las cuales llaman en el momento de una emergencia y seguramente algunos son familiares, otros son vecinos, pero la central de asistencia tiene las personas con las cuales tiene que comunicarse inmediatamente en caso de cualquier emergencia.